¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Katy Limón y este videíto me lo pidieron varias personitas. Hace unos días o semanas creo ya, subí a Instagram una fotito que se las traigo, ¿no? Y varias personas me preguntaron que cómo es que me hacía ese tipo de delineado y que querían saber consejitos de cómo hacerte un delineado más bonito y pues todo eso, ¿no? Había tardado un poquito en grabarlo, pero pues aquí está. Es un video súper cortito y pues nada más es como para darles mi súper secreto, que yo creo que no es secreto y a lo mejor está mal hecho como yo lo hago porque pues yo no soy una experta del maquillaje, solo les comparto como los truquitos o las cosas que a mí en lo personal me han funcionado para ver si a ustedes les sirve también esos consejitos igual que a mí. Así que pues no sé si estoy ocupando una técnica correcta, no sé si vaya a estar bien o vaya a estar mal, pero aquí está el video de cómo me delineo mis ojitos. Muchas veces dicen que este delineado es para este tipo de ojo, este delineado es para otro tipo de ojo. Yo soy de la idea que, o sea, para cualquier cosa es como que me pueden decir ese maquillaje no te queda y a lo mejor no me queda, pero pues me gusta verlo, probarlo y decir no, lo probé, lo intenté y no me funcionó. A que me estén diciendo como no te queda y estoy en mi mente como no sé si me queda y no me vio tan mal. A fin de cuentas pues no saldrá, te maquillas, si no te gusta te lo quitas y no pasa nada. Así que pues ya, ya hice esto muy largo porque va a durar más esto que lo que va a durar el video, pero espero que les guste muchísimo. Es súper importante hacer el delineado con tu ojito abierto cuando tienes los ojitos como yo, que son como encapotados, que son un poquito gruesos y aquí al abrirlo pues obviamente esto le gana y me tapa todo. Entonces si los tienes así, nunca los hagas como así y te lo vas haciendo, siempre con los ojitos abiertos. Y no sé si esto esté bien o no esté bien, pero a mí me ha funcionado mucho. Y lo primero que hago es como trazar la línea de aquí a acá, que es más o menos a la altura en donde está como mi piquito de la ceja y hago esto. Siempre hazlo mirando al frente. Y ya de ahí, uno lo de aquí con lo de acá. Ya que tengo eso, lo voy jalando hacia dentro del ojo para darle la formita que a mí me gusta. este es un delineado grueso, pero a mí me encanta porque me saca siempre de apuro. Y lo voy jalando poco a poco. Pero siempre con el ojito abierto. En esta partecita me importa, o sea, si me queda como grueso o no me queda súper bien. Porque ahorita van a ver el trucazo que me cargo. Con agüita micelar y una toallita, aquí, la humedezco en un pedacito. Y con mi dedo lo que hago es pasarlo por aquí. Y voy, enrollo bien mi dedito y lo que hago es correrlo así. Quiso todo lo que me quedó. Y paso mi esponjita con la que apliqué mi base. Y ya, queda súper bonito. Ya depende de ti si lo quieres como hacer un poquito más grueso o lo quieres dejar así. Algo importantísimo. Cuando hagas esto, trata de hacerlo muy suave y como que a la primera o cuando mucho a la segunda ya quede. Porque también si estás haciendo mucho esto, puedes lastimar tu ojito. Así que te recomiendo como que esté bien humedecida tu toallita o con lo que te lo vayas a quitar. Y despacito, sin presionar tanto, lo vayas haciendo así. Y ya. Este, pues obviamente ya lo habían visto en la introducción, pero pues es el resultado final. A mí me gusta mucho este delineado porque, no sé, siento que le va bien a mis ojos. Hasta donde yo creo, ¿verdad? No sé si no lo quede bien. Pero, pues me gusta y siempre me saca así como de apuros. Que le tienes que ir al trabajo, con la comidita, con el cine, que no es que... Me delineo. Y listo. Ahorita estoy, ocupé el delineador de Kat Von D. Que ya ni siquiera se ve. Oye, no sé si lo enfoca. Bueno, es este. Y tiene la puntita así. Creo que se me hace más fácil delinearme con estos que son como en plumita. También tengo otro que me gusta. Bueno, otro que tengo. Y también me gusta mucho este que es en cremita. Como que cremita. Y estos son los que más me gustan. Los líquidos se me hacen un poquito más... No difícil, pero no me gusta mucho. Prefiero estos... Este estilo. Y ya. Nada. Espero que les haya gustado mucho. A ver. Este es un videíto súper mega rápido. Y voy a tratar de estarlo como subiendo cada domingo. O siquiera una vez a la semana. En donde sea algo súper rápido. Un maquillaje que... En el que estés listo en cinco minutos. Y también algunos tips. Así que... Ya, ahora sí. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Darle like. Y seguirme en mi cuenta de Facebook y de Instagram. Ahí a veces subo un poquito de cositas diferentes. O subo videítos más seguidos. O recomendaciones de productos que a mí me han funcionado. Y ahora sí. Nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.